Música Soy Lina Barrera Molina, soy estudiante de octavo semestre en la línea electrónica de la Universidad Santo Tomás de Lujo. Actualmente me encuentro haciendo un intercambio en la Universidad Autónoma de Baja California en México. Música Muy grande, pues me he encontrado con personas muy amables, personas que me han tendido su mano y que me han ayudado a acostumbrarme un poco a lo que hacen, a sus costumbres, a su forma de hablar. En cuanto a la universidad, tiene unas instalaciones amplias y docentes calificados, lo que hace que tengan un buen nivel académico. Este país está lleno de personas muy amables, muy cordiales y en Senada, el sitio en el que me encuentro, es muy tranquilo. Música 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 Música